Martita, ¿cómo estás? Buenos días. Todo muy bien, feliz aquí de amarillo. Dicen que nada más viste de amarillo quien confía en su belleza y en su suerte. Ah, yo confío en mí desde niña, o sea, yo creo que por eso me ha ido bien, porque he tenido una confianza desde que tenía cuatro años que, mira, por eso he durado, porque todo se me resbala y digo, ah, ¿cómo no? Bien, Martita, el día de hoy nos reunimos porque viene un nuevo programa en la barra de Unicable. Cuéntanos un poquito más al respecto, ¿qué podremos ver? Bueno, viene la nueva imagen del canal, creo que son algún par de producciones nuevas, pero el nuestro, con permiso, continúa, igualititititito. Llevamos ya nueve años y súper contentos, creo que es de los más altos de la barra y entonces estamos muy contentos. Sabemos que con Pepillo Origel llevas una mancuerna única en su tipo y hemos visto muchos comentarios bastante agudos con respecto al nuevo reality de Televisa. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves esta relación que tiene Pepillo con todo lo que pasa a su alrededor? Pues mira, Pepillo últimamente está en un lugar que muchos envidiaríamos, está en el lugar en el que me vale todo, ¿no? Eso está increíble. Entonces, bueno, él pone lo que le divierte, lo que no, le da lo mismo no estar enterado de cosas, o sea, está en un lugar privilegiadísimo. Entonces, bueno, él se la pasa muy bien. Yo a veces no tanto porque me ponen aprietos en el programa y, bueno, pues hay que sacar un programa adelante con la información que hay que contar, ¿no? Pero, pero nada, creo que tiene un encanto tan grande que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y van poco a poco porque nosotros vemos cada vez que van agarrando más presencia. ¿Les gustaría llegar a 25 años o más como ventaneando? No, ojalá que no. Dios nos bendiga que no, que pronto ya nos digan, oigan, adiós ya. Porque, no, me parece una exageración. Yo me aburro, este, me aburro pronto. Si esto ya es una cosa de, ¿cómo? Llevo 8, 9 años aquí, ¿cómo va a ser? Si yo el tercer año ya les digo, oigan, ya, ya, no. Este, ojalá que no. Ojalá que pronto tengamos más ideas, más proyectos, más cosas que hacer, ¿no? Este, que quedarte en lo mismo toda la vida, me muero. Claro, y hablando de eso, ¿te gustaría que Alex participara en todo este mundo del entretenimiento? ¿Tal vez un reality show? Pues, de hecho, él quiere dedicarse como actor, pero más al teatro y más al cine, ¿no? Este, entonces, bueno, ojalá que le vaya muy bien, que haga su carrera él solito y que se acomode donde a él le guste. Yo lo apoyaré, haga lo que haga. ¿Qué consejo le das para las críticas y saber guardar la compostura ante estas situaciones a veces un poco chocantes con la prensa? Pues, mira, yo creo que sentido común y educación, con eso lo libras todo. Sentido común, educación y de pronto tantito sentido del humor ayuda. Yo creo que con eso la libras. Marta, ¿qué consejo le das a los nuevos artistas que están iniciando en el mundo del entretenimiento? Pues, lo principal es que les guste lo que hacen, porque hay algunos que nada más están de paso, o a ver qué, o porque no tengo chamba de abogado, pues me metí aquí, o porque mi carrera de ingeniero no jalo, entonces no voy a venir para acá mientras, o en lo que consigo una chamba voy a ser comunicador, o influencer, o actor. Por, no, te tiene que apasionar y te tiene que gustar y tienes que estar hecho para eso y que esa sea tu pasión, no una cosa pasajera, ni temporal, ni, ¿no? Con que les guste y con que les apasione van a estar del otro lado. Por último, imposible no preguntarte, ¿quién es tu favorito para que gane esta segunda temporada de la Casa de los Famosos? Pues, mi favorito yo creo que es Karime, me gustaría que ganara Karime, y si no, a lo mejor Gala, me gustaría que ganara Gala o Karime, y Guarat también, pero no sé, no sé si Arat va a llegar hasta el final, pero si no, alguna de las chavas me encantaría. ¿Qué opinas de este villanazo que es Adrián Marcelo? Me caga, me cae muy mal. Pues nada más, muchísimas gracias Martita. A ti, gracias. Bye, gracias.